Arriba Guanajuato Arriba Guanajuato Arriba Guanajuato Arriba Guanajuato Arriba Guanajuato Bailando, bailando, bailando Y así nuestros novios, María García Ánimo, amigo, ánimo Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé y tal que yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé y tal que yo te encontré Las canciones que yo trajo una y otra vez Para quien yo quiero, me las pensé Las canciones que yo trajo una y otra vez Para quien yo quiero, me las pensé ¡Júmase! ¡Arriba Guanajuato! Los novios en esa noche contentísimos Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé y tal que yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé y tal que yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas, no te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas, no te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Todo lo baila, todo lo baila La Rosita Montenegra de Guanajuato Se le enviamos A las que se vinieron solteres No, que no bailaba la raza en Guanajuato Bueno, no, que no bailaba la raza en Guanajuato Bueno, esa Vámonos a bailar frío Saluditos Me viene la chapa para disfrutar Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas contigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está bechada Es que te quiero alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que se ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento Eso No más te quiero pedir Que no me llores y muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuanto me rajé en el cuero Dame un abrazo papá Tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste sombra señor Eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Ponga el moño mi troca Y me la pinta de negro Que le sirva de carroza Un rumbo hacia el cementerio Y guárdela en el garage Él tiene muchos recuerdos Aunque no hay fiesta en mi rancho Un lavander está tocando Muchas familias y amigos Al rancho han ido llegando Sin vueltas llorando Mi madre que nunca toma Como un loco está tomando Que quería llorar Mi madrecita querida Un rosa le está rezando No pregunto lo que pasa Solo debo estar soñando Que lindo suena la banda La que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza Llevan cargando un tacón Seguidos por mucha gente Caminando rumbo al pandío Caminando rumbo al pandío Se me queda muy alegre Al grimo andante rar También cuando yo me mora Así me van a llevar Es mi último deseo No se les vaya a olvidar Y a repicar las campanas Siendo ganas de llorar Sin conocer al inmundo Que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla Que aquí se era despertar Por fin abren el cajón Y no creo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo Como pedía mi familia Mi deseo están cumpliendo Primero hicieron la ayuda Y pegaron la cadena Pueden atraer A los amigos del saucillo Que te presenten Pueden estar a la ceja Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza Crece aquí el coronado Y su hijo De quince años Arriba la siena Arriba la siena Arriba la siena Arriba la siena Primero hicieron los caballeros Iban los muchachos montados También llevaban pistolas Y un treinta a treinta plateado Cuando estaba chamuscando Dice que él le dijo a su hijo Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo el servicio enemigo Todo empezó en la cantina Aquel día siete de mayo Tú y tu mamá No esperaban La rosita de bros y tejas No fue la compra Dos caballos Entré a comprar un dinero Por la venta de un caballo Camila de un caballo Camila de un caballo Camila de un caballo Román estaba tomando Con el cuadro de sus hermanos Había venido en ese caballo ¿Qué es lo que me está sobrando? Los pinos te devoraban Ahorita te vas a recargo Aquí le cantamos en esa noche Se llama la fuga del chamo De las que habían solicitado En esa noche Hay corrido Los caballos te vas a recargo Porque la pidieron ¡Vámonos! Los caballos te vas a recargo A la rosita de Guanajuato Y se le veamos en esa noche El sábado once de julio Para empezar a cantar La fuga más afamada De Joaquín Chapo Guzmán Se le peló a Peña Nieto Se le fugó del penal Pero al ticla no me ha dado La máxima seguridad Esto ya estaba planeado No fue una casualidad Como él lo había prometido Con toda seguridad Yo no nací trisionero No crecí en un penal Yo nací para negocio Ya déjenme trabajar Si el gobierno quiere atarme Yo me les vuelvo a penar Tiene las coordenadas De toditas las prisiones Porque en cada una de ellas Ya tiene mis concesiones Cuando usted es baño Ya vengo En una moto Procadrones ¡Vángale! ¡Vamos a estar salido con tosir mis amigos! ¡Saludazo! ¡A los amigos de la canadería! ¡Ganadería! ¡Galletes! ¡A los amigos Flores de Gregorio! ¡Saludos al mix! ¡A los novios en esta noche! ¡Galletes! ¡A los novios en esta noche! ¡A los novios en esta noche! ¡A los novios en esta noche! a mis socios, a empezar a celebrar, y con una banda tocarlo, y ahora voy a disfrutar. Ya me voy a ir a medestir, saquen sus conclusiones, yo soy Ramiro Martínez, compositor del corrido, no se confunda mi amigo, solo compongo corrido. Se la mea. Oye, hermano. El bancho, la banda, primo. Que dice, compétame igual saludarlo, no creas que se me ha olvidado. Y una cartera repleta de dólares, si quieres, se la regalo. Éramos muy pobres en aquel poblado, la vida nos ha cambiado. Tristezas, pobrezas, cuidando las chivas, hoy lo hemos logrado. Como dice. Y de ese norte, con te vinieros, de sol a sol a macardo. Ya fue marretero, ya fue ladrillero, solito me la rifamos. Mi compa, le digo, no fui al otro lado, pero me he alivianado. Tengo mis tractores, mis crocas, los banchos, el campo, menos al lado. Pero bueno, ¿cuánto? No manejo dólar, pura morrayita, de dinero mexicano. Y si tienes hambre, te invito una torta, con queso y un chile cerrado. Un carro de pobreza, medio de la milpa. ¿Sabes que no dejas ni un trago? La bolsita. Bonita es el campo, bonita es la vida que a mis hijos les he dado. Con placer, con placer, con placer. Aquí le regalo la vida, si quieres, de dinero mexicano. No trae mucha ley de ley, sé de un perro, de un perro, bravo y pesado. En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró. Platicándole a la gente, como me conoció. En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró. Platicándole a la gente, como me conoció. Con un niño por el jodido, me negaron un favor. Ahora me solicitan, como he invitado de honor. Una cosa es ser buenazo, y otra es ser un pendejo. Por eso es corta la lista, la cual yo navego. De las altas amistades, como rayo yo me haré. No me gustan pantrales, yo camino en lo parejo. Los amigos que yo tengo, desde siempre los conservo. Cuando no ganaba mucho, fueron pocos los sinceros. Para no leer esos consejos, eso yo, que no es un problema. En estos días sobran muchos, cierre y manipulo verbo. Y en la cumbre con Capribo. No me traigo presentes a los que me ayudaron. Recuerdo contar centavos, solo para echarme un taco. Acá llevas tantamente, y jamás por el pasado. Es el voto de mi lucha, y por eso he progresado. Tantas batallas luché, tantas chingas me aventé. En mi tiempo de perrear, no puedo, pero yo me amarré. Solo tuve una chance, y de la mano la agarré. Pues que a pobreza y miseria, ya tenía que vencer. En el camino me encontré, aquel que me ayudó. Le recalé un abrazo, y su mano me extendió. Jamás me doy por vencido, y de por qué no metí un gol. Muchas gracias a mi gente, y también a mi señor. ¡Muy bien! Ya no soy el ayudante. Hoy soy el camino de la plaza. Ya no son vacas y adquiridos. Las comerte en toneladas. Un tiempo muy campesino. Ahora soñé en botas blancas. Es el rancho de la palma. Si vieras como te extraño. Tu una prisión de duraño. Ser espero licenciado. A mí le llaman el Dios. Jefe de jefe mentado. El dinero da poder. Como ya todos lo saben. Cuáles eres mi terreno. ¿Dónde es más verde el sacate? Por todo México entero. Tengo apoyo en todas partes. Para que nos siga bailando abrazadito mi primo. Rejóntese, arrejóntese. ¿Cómo es posible? Yo no sé. ¿Cómo se cree? A presentarse a que es usted. Está delante. No me interesa ni saber. A lo que viene. Si yo un tiempo me dejo de interesar. Ya que he venido le diré. Dos o tres cosas. Hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor. Si alguna vez yo la miré. Si alguna vez yo la miré. Maravillosa. En ese tiempo. El delente. Era yo. Si se me iba. Que otra vez. Le dé cariño. Vaya sé por dónde vino. Para un señor. No hay lugar. Es muy difícil olvidar. Tanto sufrir. Tanto llorar. Disculpe usted. Pero la puerta. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Me deseo una cerveza. Con ese tema mi primo. Se un montón de cartas. Ajá. Recuerdo que ya tardé, cuando llegó el carnero, con un montón de caretas a mí se dirigió. Todas venían cerradas y nunca habías leído, las regresas de todas, qué triste decepción. De todas, solo una venía mi dirigida, que en ella me decías que no me escribas más, que adviertas tu tiempo que estoy comprometida, que dentro de tres días yo me voy a casa. Un beso de tus amigos. Y se baila abrazadito, abrazadito. Arrejóntese, de cachetito, de cachetito. Arriba los amores, qué bonito se zapatea, compadre. Arrejóntese, arrejóntese. La diferencia de la música norteña, pura cumbre con can. Echale, échale, échale, échale. Y se baila abrazadito, abrazadito. 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 Y te conozco, por el punto Por el consagrado Para la familia Caray y Soria Que nos bailen los gozos Que nos firman Que nos da un sabor Zapatella Como se sabe Solito, solito Animado Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me viene la charla para disfrutar Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero vistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más te acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está bechada ¡Ves, compañero! No es que te quiera alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que se ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir Que no me llores y muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuanto me rasque en el cuero ¡Grito, grito! ¡Ah! ¡Ey! ¡Dame un abrazo, papá! ¡Dalece a la despedida! Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste su gran señor Eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Ponga el moño a mi troca Dime la pinta de negro Que le sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdela en el garage Que tiene muchos recuerdos Un abrazo, marito Súbale, súbale ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aunque no hay fiesta en mi rancho Una banda está tocando Muchas familias y amigos Al rancho han ido llegando Si me vuelves así llorando Mi madre que nunca toma Como un loco está tomando Que quería llorar Mi madrecita querida Un rosa le está rezando Cumpliendo lo que pasa Solo debo estar soñando Qué lindo suena la banda La que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza Llevan cargando un tacón Seguidos por mucha gente Caminando rumbo al pandío Caminando rumbo al pandío Se me queda muy alegre Al que manda enterrar También cuando yo me mora Así me van a llevar Es mi último deseo No se les vaya a olvidar Y a repicar las campanas Y a repicar las campanas Sin tu ganas de llorar Sin conocer a mi mundo Que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla Y aquí se la despertar Por fin abren el cajón Y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo Como pedía mi familia Mi deseo están cumpliendo Eso, compañero Arriba, Buenajualdo Por un caminito Para con placer Se lo haré esta noche A que salga se le dan A ver, pero que se vea la alegría En esa noche, hermano Porque si la raza no baila Como debe de ser Aquí le paramos Y lo vamos a dormir temprano Por un caminito Se mueve Y se baila de esa De esa manera, vamos nos arriba Echenle a una Vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos y vámonos! Por un caminito, y tú que encontrarás, voy lejos a mi no, tal fin yo te encontré Decidiendo conectarte por eso conmigo agarrar No me dejes ser única, soy para ti Decirito a conectarte porque soy para mi cotidio No me dejes ser única, soy para ti, mi fili ¡Bailando, bailando, bailando! Por un caminito yo te voy a buscar, voy lejos caminé y tan fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, voy lejos caminé y tan fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo lo quiero, me las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo lo quiero, me las pensé ¡Fúmase! ¡Arriba Guanajuato! Los novios en esa noche contentísimos Por un caminito yo te voy a buscar, voy lejos caminé y tan fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, voy lejos caminé y tan fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado rodas, no te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado rodas, no te encontré Vaya, bailando Todos los bailos como lo bailan La Rosita Montenegra de Guanajuato Se la enviamos Las que se vinieron son feras No, que no bailaba la raza en Guanajuato, hermano No, que no bailaba la raza en Guanajuato Bueno, esa Vámonos a bailar, primo Saluditos Me viene la chapa para disfrutar Yo se lo dije a mi padre Quiero que vendas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte, papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está bechada Por eso, compañero No es que te quiero alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que se ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir Que no me llores y muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuanto me rajen el cuero Dame un abrazo, papá Tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste eso, hombre, señor Eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Ponga el moño a mi troca Y me la pintas de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdela en el garage Él tiene muchos recuerdos Aunque no hay fiesta en mi rancho Con la banda está tocando Muchas familias y amigos Al rancho han ido llegando Sin vueltas y llorando Mi padre que nunca toma Como un loco está tomando Que quería llorar Mi madrecita querida Un rosa le está rezando Pregunto lo que pasa Solo debo estar soñando Que lindo suena la banda La que no es mi canción Mis hermanos con tristeza Llevan cargando un pecor Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al pandío Se me quedará muy alegre Aquí van a enterrar También cuando yo me mora Así me van a llevar Es mi último deseo No se les vaya a olvidar Que arrepican las campanas Y arrepican las campanas Haciendo ganas de llorar Sin conocer al mundo que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla De esta horrible pesadilla De aquí se la despertar Por fin abré el cajón Y no creo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo Como pedía mi familia Mi deseo están cumpliendo Primero hicieron la junta Y pegaron la carreta Y pegaron la carreta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pueden atraer el copal A los amigos del saucillo Que están presentes Bueno, estaba la ceja Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza Crece aquí el coronado Y su hijo de quince años Arriba la sierra Arriba la sierra Enviaron los caballeros Y mal muchacho montado También llevaban pistola Y un treinta a treinta plateado Cuando esta marcha buscando Dice que él le dijo a su hijo Tú eres el maldecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo En San Luis enemigo Todo empezó en la cantina Aquel día Siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban La rosita de bros y tejas Tan buena con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramírez 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 Romares Con cuatro de sus hermanos ¡ vote cuatro de sus hermanos! ¡ Sullivan! Hayas venido a enseñar Hayas venido a enseñar Des poner Que me está sobrando, yo aquí no te debo nada, ahorita te vas a recargo. A la Rocita de Guanajuato, se la enviamos en esta noche. El sábado 11 de julio, para empezar a cantar, la fuga más afamada, de Joaquín Chopo Guzumar. Se le peló a Peña Nieto, se le fugó del penal. Pero el ticlano me ha dado, máxima seguridad, esto ya estaba planeado, no fue una casualidad. Como él, lo había prometido, con toda seguridad. Yo no nací trisonero, no crecí en un penal, yo nací para negociar, ya déjenme trabajar. Si el gobierno quiere atarme, yo me les vuelvo a pelar. Ya tené las coordenadas, de toditas las prisiones, porque en cada una de ellas, ya tené a mis concesiones. Cuando usted es baño, ya vengo, en una moto, cabrones. A los novios en esta noche. Así en el rancho, la tuna, como un águila real, mi tierra se va a miraguando, en la sierra original. Y ahora se va a las alturas, y a pata puedo volar. Ya voy volando en el aire, un rumba pa' juleacán. Allí a veces, pero a mis socios, a empezar a celebrar, y con una banda tocando, y ahora voy a disfrutar. Ya me voy a ir a mi destino, y saquen sus conclusiones. Yo soy Ramiro Martínez, compositor del corrido. No se confunda mi amigo, solo compongo corrido. Que dice, con pétale cual saludarlo, ¿no creas que se me ha olvidado? Y una cartulana repleta de dólares, si quieren se la regalo Éramos muy pobres en aquel poblado, la vida nos ha cambiado Tristezas, pobrezas, cuidando las chivas, hoy lo hemos logrado Y en ese norte conté vinieros, de sol a sol a macartos Ya fui marrendero, ya fui ladrillero, solito me la rinduamos A la rosa de Guanajuato, con suavidad Mi compa le digo no fui al otro lado, pero me he anillanado Tengo mis tractores, mis crocas, los ranchos, el campo menos al lado No manejo dólar, pura borrallita, de dinero mexicano Y si tienes hambre te invito una torta, con queso y un chile serrano Un carro de porca medio de la milva, las que no dejas ni un trago La bolsita Bonito es el campo, bonita es la vida que a mis hijos les he dado Con placer, con placer A ti le regalo la mía, así que De vinieros mexicanos En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente, como me conoció En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente, como me conoció En el camino por el jodido, me negaron un favor Ahora me solicitan, como he invitado de honor Una cosa seré buenazo, y otra seré un pendejo Por eso es corta la vista, la cual yo navego De las altas amistades, como rayo yo me haré No me gustan patronales, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo, desde siempre los conservo Cuando no ganaba mucho, fueron pocos los sinceros Para no leer esos consejos, eso yo te busco problemas En estos días sobran muchos Cierra y manipuló verbo y en la cumbre con Capri Música 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 Recuerdo contar centavos, solo para echarme un taco Música Acá llevas tantamente, y jamás por el pasado Es el motor de mi lucha, y por eso he progresado Música Música En el camino me encontré, aquel que me ayudó Le regalé un abrazo y su mano me extendió Jamás me doy por vencido y de por qué no metí un gol Muchas gracias a mi gente y también a mi ceñido Ya no soy el ayudante Hoy soy el camino en la plaza Ya no son vacas y aquí no Estás como el viento en el alas Un tiempo muy campesino Ahora soñé el botas blanca Es el relleno de la palma Si pierdas como te extraño De una presión de duraño Se le espera un licenciado También le llaman el tío Jefe de jefe de menta El dinero da poder Como ya todos lo saben Cuál es mi terreno ¿Dónde es más verde el sacerdote Por todo vehículo entero Tengo apoyo en todas partes Para que me siga bailando abrazadito mi primo Arrejóndese, arrejóndese Si yo un tiempo me dejo de interesar Ya que he venido le diré Dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado Un día mi amor Si alguna vez yo la miré Maravillosa En ese tiempo En ese tiempo el demente Era yo Si se me iba Que otra vez le dé cariño Vaya a ser por donde vino Al cielo no hay lugar De algo muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar Voy a cerrar Recuerdo que ya tardé Cuando llegó el cartero Con un montón de caretas A mí se dirigió Todas venían cerradas Y nunca habías leído Me regresaste todas Qué triste decepción De todas, solo una venía mi dirigida Que en ella me decías Ya no me escribas más Que en la mierda Siento que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casar Un beso de tus amigos Vámonos a bailar Vámonos a bailar, primo Todo el mundo a zapatear Qué más de relaciones Mitre producciones Báilalo y góselo Saludos a la familia Caray Sonido Todo el mundo su rejo Vámonos a bailar ¡Ay! ¡Ay! Y se baila abrazadito, abrazadito Arrejúbrese De cachetito, de cachetito ¡Eso! Arriba los amores ¡Qué bonito se zapatea, compadre! ¡Rejúbrese, rejúbrese! ¡Ajá! La diferencia de la música norteña Pura cumbre con la ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Zapateen, zapateen! ¡Una vez más! ¡Ea! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ajá! Y la producción que compartimos se llama El Pájaro Campana Claro, claro Sabor De cumbre, pero con la Chere, 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 chere Chere, chere, chere Chere, 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 chere Para la familia Cara y Soria Que nos bailen los gozos Que nos prima Y nos vamos a morir Zapatella Como se sabe Solito, solito Ánimo ¡Eh! ¡Eh! No se va, no se va Música Música Y la producción del compartido se llama El Pajaro Campana Música Sabor Música 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 Tal vez a ver, la suerte ya está mechada Es que me quiera alarmar Pero tengo un sentimiento, no más te quiero decir Que se ha llegado el momento, la muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir, que no me añores y muero Desde muy chico creí, que eras el hombre de acero No te vayas a dolar, cuánto me rasqué en el cuero Dame un abrazo papá, al desear la despedida Tú has sido mi protector, también mi madre querida Tú fuiste es un gran señor, eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Pongan un moño y troca, dime las pistas de negro Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Y guárdela en el garage, que tiene muchos recuerdos Y no más paparito, súbele, súbele Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando Sin fuerzas llorando Mi madre que nunca toma como un loco está tomando Mi madrecita querida, un rosa le está rezando No pregunto lo que pasa, solo debo estar soñando Qué lindo suena la banda, la que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un tacón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al pandío Se ve que era muy alegre Alguien van a enterrar También cuando yo me mora, así me van a llevar Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar Se arrepican las campanas, sin tu ganas de llorar Sin conocer al mundo que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla, ya quisiera despertar Por fin abre el cajón y no creo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida Cerca se están despidiendo Como pedía mi familia Mi deseo están cumpliendo Más en un mundo que no creo que está Más en un mundo que no creo que está Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.